Hola, hoy les muestro este trabajo que me pidieron para adornar la pared. Es fácil y con materiales que tenemos en casa. En la descripción dejo el enlace para el molde de estas piezas. Recortamos el molde y en cartón recortamos dos piezas de cada figura. Recortamos un alambre de 35 centímetros, dos alambres de 9 centímetros, 8, 7, 6 y 5 centímetros. En el alambre de 35 centímetros formamos un doblez de 8 centímetros. Marcamos con cinta, continuamos con 2 centímetros, hacemos lo mismo, una marca, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 y 3 y medio centímetro. Estas son las marcas. Acomodamos esta de 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8, 9 y 9. Ponemos cinta en estos alambres. Acomodamos este títulos. pegamos las piezas de cartón ponemos pinzas o cinta hasta que seque el pegamento dejamos un espacio de dos centímetros en estos lados retiramos las pinzas damos dos capas de papel y pegamento en toda la pieza dejamos secar entre una capa y otra en los alambres con tiras de papel periódico pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza en los alambres también pegamos servilleta de papel amarramos un cordón ponemos cinta y formamos un nudo es para colgarlo puede acomodar aquí también moldear como guste pintamos utilice pintura acrílica metálica color plata y aquí está lista espero les guste muchas gracias por ver el video gracias por ver el video